Son tres los imputados, Pablo Matelica, Sergio Ferretti y Nahuel Ostertag. La expectativa de pena por el artículo 84 del Código Penal es de 1 a 5 años, pero esperamos al menos para Pablo Matelica, que es el principal responsable de este homicidio, verdaderamente un día domingo, haber mandado a los trabajadores sin ningún tipo de control, él declaró en la indagatoria que está en Montehermoso montando el pasto, sin haber tomado ningún tipo de medida de seguridad, costó la vida de un joven de 19 años y podría haber sido una tragedia, porque tres operarios quedaron atrapados durante varias horas en la excavación. Al menos para Pablo Matelica, la familia quiere justicia y quiere que sea una pena de cumplimiento efectivo, que esto marque un antes y un después en los juicios por accidente de trabajo, con la Fiscalía Nº 1 que se encarga de todos estos delitos y que sea una pena de cumplimiento efectivo. ¿Con la Fiscalía qué hipótesis intentan demostrar? ¿Qué hicieron los responsables de la empresa? Bueno, la cuestión se basa en dos principios fundamentales. Primero, dieron órdenes para cavar por abajo de un metro veinte. Esto resulta un hecho fundamental porque cambia la perspectiva de las normas de seguridad y higiene. Cavar por debajo de un metro veinte prevé una serie de medidas de seguridad, dentivado y tablestacado de paredes, que ninguna de ellas se tomó, como así mismo el Servicio de Seguridad y Higiene. Y aparte de ello, no haber hecho ningún tipo de control o supervisión el día del hecho. Mandaron a los saludos a trabajar un día inhábil, sin ningún tipo de control, comenzaron la jornada y lamentablemente se dio lo que era previsible, el desmoronamiento de la excavación. Por la profundidad, porque había llovido unos días antes, porque había una obra de APSA por filtraciones paralela a esta obra, era de prever que haya un desmoronamiento y lamentablemente fue fatal, se llevó la vida de una persona. La realidad es cuando hay un acuerdo a veces económico con la familia, uno puede no desistir de la acción penal, pero ya la propia justicia lo toma desde otro punto de vista y así mismo se puede llegar a un proceso abreviado. Nunca la familia estuvo dispuesta a eso porque, como marcaba, quieren marcar un antecedente. Hay obreros que mueren todos los años en Bahía Blanca por descuido de empresarios y en este caso, como el de esta empresa, directamente por un tema de costos. Lo declaró el mismo Matelica en la indagatoria. Por un tema de costos había que hacer la obra o declararla a menos de 1.20 para no tomar ningún tipo de medida de seguridad y se llevó la vida de un joven de 19 años. La pena máxima son 5 años de prisión. Es decir, que el hecho realmente grave se trata de homicidio culposo, lesiones graves culposas y lesiones leves. Es decir, que el hecho podría tener una pena alta. Se trata de un hecho sumamente grave, de violación de múltiples medidas de seguridad en el desarrollo de una obra que lamentablemente terminó en una tragedia. Así que lo importante de este juicio, primero, es que este tipo de causas se ventilen, sigan a instancias de juicio oral, en el fuero penal. Creo que eso es un paso gigante en la fiscalía. Porque quienes incumben estas medidas, lamentablemente ocasionan la muerte o lesiones de terceros. Y ese tipo de conductas merecen ser reprimidas penalmente. ¿Eran responsables estas personas y al mismo tiempo conscientes de que había precariedad en el trabajo que estaban realizando? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto había plenamente conciencia. Lo que entiendo yo es que se privilegió una cuestión de costos. Acá se abarataron costos y todo terminó en una tragedia. Lo que imputa a la fiscalía es justamente no tomar las medidas de seguridad que tenían que ver con la profundidad de la zanja, que a nuestro entender era superior a 1,20. Y eso lo que hacía era obligar a tomar otro tipo de medidas como esta blasqueado, estiramiento. Y eso obviamente insumía mayores costos que los que se verificaron en la obra. ¿Era una práctica común? ¿Qué han contado los imputados? ¿Hacían esto habitualmente de no llevar gente a corroborar las condiciones de seguridad? Mire, nosotros nos centramos en esta obra desde el punto de vista penal. Lo que debe hacer el fiscal es centrarse en la investigación de un hecho particular y de concreto. Acá no pasó, no llevaron gente para la seguridad. Acá no solamente no llevaron ingenieros de seguridad y higiene, sino que no se cumplieron medidas fácticas de seguridad. Es decir, no se hubo tablasqueado, no hubo estudiamiento, es decir, no hubo contención de la zanja. Si la zanja se hubiera contenido, no se hubiera producido el desmoronamiento. Lo que va a tratar de acreditar la fiscalía, y entiendo yo que por lo menos en principio estamos frente a esa hipótesis, es que la zanja fue inferior a 1,20. Y cuando es inferior a 1,20, o sea, más abajo 1,20, sin más profundidad, se requieren ese tipo de medidas de seguridad.